¡Suscríbete! El número 7 está aislado del lado derecho, la carrera por ese corp, ahí viene la persecución, el número 23, que le entra al espacio, viene la primera oportunidad, muchas yardas más. Si hay largo, con el receptores, resbalado hacia el lado derecho, ahí ya se quitó el primer tanqueado, donde la esquina se puede escapar, baja el casco y castiga, defensivo profundo, persigue otra cinco. Gol, que viene con entrega directa con el retiroz y va a ser touchdown, touchdown para las aislas blancas. Vista la formación, los Pumas, son sorprendidos con este pase, y es bueno. Un acarreo de la misma manera, ahí va el número 2, por el lado derecho, se va a lanzar hacia adelante, y es touchdown del equipo de Pumas. La formación es competa número 22, es el Pueblo de Bat, este corredor que corre por el lado derecho, ya encontré el espacio, se puede escapar. A la 30, a la 20, vamos a ver, 25, lo va a alcanzar, no, no lo va a alcanzar, está touchdown para las aislas blancas. Listo, volvemos con la misma jugada, pero que buena es la penetración. Listo a la izquierda, hay presión por parte de Zapata, que te dispara, ya es interceptado, tiene la intercepción, ya lo tiene. Obo está en la defensiva, tiene la jugada importante, sigue jugando, ahí agresivo. Esa es la posibilidad, Diego se planta bien el pase, solo Zapata, más bien touchdown, touchdown del número 26. Obo. Cuentas y limpio. Leyes para intentar el punto esta, viene la patada, parece que va por el centro, lleva distancia y dirección. Número 53, Kevin Villa que se movió, así que ahí las blancas están en la yarda 8, pero esto no importa, porque el número 22 va a llegar a touchdown. Uno por el sector, se planta, el número 2, viene el pase profundo, va a ser completo, lo tiene el número 25. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!